Mentira Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira Mentira, vida, por miel que va por mi piel Mentira, mi vida, debilidad que me domina Mentira, mi vida, no quiero más mentirte amor Solamente encontré en ese oficio de volverme Mentira, vendida, moralidad que me intoxica Mentira, escondida, flagelo que mi corazón no olvida Mentira, 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 mentira Mentira, mi vida, no quiero más mentirte amor Solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón Mentira, servida, el vino y pan de cada día Mentira, atrevida, bolero de mi corazón Amarca, salida, sabor a culpa y agonía Mentira, divina, no quiero más mentirte amor Soy alguien que encontré en ese oficio de volverme a ver No quiero más mentirte amor 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 Solamente encontré en ese oficio de volverme a ver Mi corazón Mi corazón Cate por aquí Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Mi 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 corazón Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado. Si vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay, mujer, ¿cómo haces daño? Pasan los minutos, cual si fueran años. Mira, estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas, muslos de colores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela de amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Ay, amor, yo te lloré en todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 ay En la vida conocí, mujer iguala, la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara de los soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Coge mis sábanas blancas, como dice el hambre engaña y cuando cae la noche a ella, en lo que no cae la noche, bebé en lo que sea, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera 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 No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedaran Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Aunque casi te confieso Que también has sido un perro compañero Un perro ideal Un perro ideal Que aprendió A la piel Y a volver al hogar Para poder comer Flaca No me claves Tus tuñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedaran Salud En el centro De la tierra 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 Que te confieso Gracias por ver el video. 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 Estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo. Yo camino bastante alrededor del mundo. Pero quiero volver a mi casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver... ¿Cómo decirte... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me obligo a azotarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Esa noche provocaste ver en mí Lo que nadie muestra en la intimidad Pero ese tipo de mirada que hay en ti Me obligo a matarte Dentro de ti Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin amor Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando, rayando el sol 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 Gracias por ver el video. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido, por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena, gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi medicina. Todo te lo voy a dar, fuiste mi medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas, y eso que tú me das. Todo te lo voy a dar, es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca me he pedido. Todo te lo voy a dar, es mucho más, es mucho más, es mucho más, es mucho más. Todo te lo voy a dar, es mucho más, es mucho más, es mucho más, es mucho más. Todo te lo voy a dar, no hay necesidad, de hablarlo más. Creo creer, temo, temer, esto es verdad. La vida es un rubro en su totalidad Estoy conmigo No sé mirar lo que me callarás En ese camino largo Que un día me dio caminar Nació esta ciega herida Que borró hoy día mi ayer Pero son más extrañas, hablan de quién fui Pretengo darme a los que sepan nada No hay necesidad Ni siquiera te llorar No está así Ya me sobredice absolutamente nada más Y esa sensación de ansiedad En ese camino largo Que un día me dio caminar Dime una biografía Y suplir cenizas de ayer No intenten enseñarme Que me quise a quien debo amar Lo mismo el día Y mañana su continuidad Y suplir cenizas de ayer Y suplir cenizas de mi ayer No intenten enseñarme No intenten enseñarme Y suplir cenizas de ayer Y suplir cenizas de ayer Y suplir cenizas de ayer La misma Dime una Y suplir cenizas de ayer Y suplir cenizas de ayer Y suplir cenizas de ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se puede equivocar. Los cangrejos remordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mánico de amor. Nadie la pudo arrancar, y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar. Sola, en el muelle de San Blas. ¡Gracias por ver el video! 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 Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibrís, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mí tu boca y provoca, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, yo no puedo compartir tus labios, oh amor, oh amor, amigas con derecho y sin derecho de tenerse siempre, y siempre tengo que esperar paciente, el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol, mi boca en llamas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel, vuelve a mí tu boca duele, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies, labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, tus labios tienen el fondo, te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, sigue tú con el control. Cuando te conocí ya no salías, con el primero que te había abandonado, no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías, con aquel chico casado, que te prometía que la dejaría, y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía, eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones, y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí te reconocí por tus botas, y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rondas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. y en el fondo están andando mi dolor porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. y cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. y en el fondo están andando mi dolor porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. en el fondo están andando mi dolor porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de camisa sin perder la sonrisa. lo que se lleva a mi y con en Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto Mi cabeza rueda en la escalera Las miradas cínicas barran los detalles que Al final del día morirán Todo se me escapa Un paso más allá Fuera de mí El hembrado de un mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Encontré en un balcón Con un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Me explicó cómo encontrarla cuando se desprende el alma Conectándola a mi corazón Y con todo se me escapa Paso más allá Paso más allá Fuera de mí En el hembrado de un mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro mundo Sin necesidad de volver Soltenos lazos que me hagan Fuera de mí ¿Cuál día se agotó? ¿Cuál día se agotó? Es así Todavía existía el amor ¿Cuál día se agotó? ¿Cuál día se agotó? ¿Cuál día se agotó? Fuera de mí Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Siente los lazos que me atan, dejando huellas que pisan fuera de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos. ¡Ey! Si tú supieras que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Conmigo tú alucinarías, ¿cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo. Conmigo yo me perdería. Contigo yo quiero todo y nada a medias. Pero tú ya tienes otro. Un tiempo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti. No te va. No, 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 no. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Más que no hay un thoughncia, más que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no look. Oye mi amor, no me digas que no. Un des takeaway en los cuerpos. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco No sé si me dio cuenta que el tiempo es muy poco No sé si dio cuenta que elость madre está per infraría Y no es muy difícilоне No sé si conduى cuenta que el tiempo es muy alto Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy popping No un poco plato A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco 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 Que el tiempo es muy poco